Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Y bienvenidos a todos a la comparativa entre los nuevos Samsung Galaxy Buds FE y los Samsung Galaxy Buds 2 Pro Dos auriculares que como ya sabéis hay bastantes diferencias en cuanto al precio entre uno y el otro Pero en este vídeo os quiero comentar si esa diferencia de precio merece o no la pena pagarla en este caso Así que nada, si no lo queréis perder, como siempre, poneos cómodos y vamos a darle caña Bien, pues como digo vamos a comenzar con esta comparativa entre los Buds FE y los Buds 2 Pro de Samsung Pero antes de nada, como siempre suelo hacer en todos mis vídeos, es recomendaros y recordaros que en la descripción vais a tener un enlace a nuestro canal de Telegram En el que os subo ofertas a diario de auriculares, relojes inteligentes y altavoz de Bluetooth que seguro que os interesa Porque de hecho estos dos modelos de Samsung suelen salir bastante Así que lo dicho, ya sabéis que en la descripción tenéis el enlace por si os queréis unir Y bien, una vez dicho esto, pues ahora sí quiero comenzar hablando por el apartado del diseño Y lo primero que os puedo contar es que los nuevos FE, tanto el estuche de carga como los auriculares no han cambiado demasiado con respecto a lo que ya teníamos Y el mayor cambio lo vemos en el acabado de los Buds 2 Pro que son completamente de plástico mate Un material que personalmente me gusta más al tacto y no se raya con tanta facilidad como en el caso de los FE Y lo primero, hablando del estuche de carga, aparte de ese cambio de material, pues bueno, ya estáis viendo que son idénticas en los dos casos Como podéis ver tienen un tamaño súper pequeño y este es uno de los aspectos que más me gusta Y es que apenas ocupa espacio en casi cualquier sitio que lo llevemos En los dos estuches tenemos un pequeño LED que nos indica la carga en la parte frontal Parte trasera con el USB tipo C Y en la tapa superior la serigrafía de Samsung Así que ya veis que hay pocas diferencias en este sentido Y en cuanto a los auriculares, pues también tenemos prácticamente el mismo diseño Aunque sí que es cierto que los Buds 2 Pro tienen una estética mucho más simple Mientras que los FE tienen esa parte extra de silicona para un mejor agarre en el oído Y una zona táctil más diferenciada ya que es completamente plana Y esta parte de silicona que os he comentado para mi gusto hace la diferencia Para que se me sujeten mejor en el oído los Buds FE con respecto a los Buds 2 Pro Pero en el resto de aspectos los dos me parecen iguales Desde los controles táctiles que son realmente cómodos Hasta también los sensores y los micrófonos que integran Y nada, ya para ir acabando con este apartado del diseño Pues también os comento que en cuanto a resistencia Tenemos IPX7 en los Buds 2 Pro y IPX2 en los Buds FE Pero a pesar de esa diferencia yo los he utilizado para deporte Y sin problemas con el sudor y también con algo de agua Pero obviamente los Buds 2 Pro podéis tener menos cuidado Ya que son más resistentes en este tipo de situaciones Y además no se me puede olvidar comentaros que tenemos algunas diferencias En cuanto a colores a la hora de comprarlos Y es que por ejemplo los Buds FE La caja solo se puede comprar en acabado blanco Lo que cambia son los auriculares y el interior Que veis que son muy llamativos Y podemos elegirlos en color blanco Y también en color negro Y en el caso de los Buds 2 Pro Pues sí que es cierto que son un poquito más personalizables En este caso los podéis comprar en color negro También en acabado púrpura Y en un color blanco bastante bonito Todos ellos como digo colores bastante estéticos Y que sin duda hacen que el producto luzca genial Y una vez que hemos repasado ya los diseños De estos dos auriculares Pues también os tengo que hablar por supuesto de sus baterías Y bueno comenzando por los Buds FE Aquí tenemos una capacidad de 60 mAh por cada auricular Y la caja cuenta con 479 mAh Lo que en teoría da una autonomía de según Samsung De unas 6 horas con cancelación 8,5 horas si la desactivamos Y hasta 30 horas si contamos con la carga del estuche Y por el lado de los Buds 2 Pro Pues tenemos una capacidad de 61 mAh por cada auricular Y el estuche tiene 515 mAh Lo que le da una autonomía según Samsung De unas 5 horas con cancelación activadas Y hasta 8 horas si la desactivamos Lo cual podemos estirar hasta un máximo de 29 Con la carga de la caja Así que ya estáis viendo que sobre el papel Pues son muy parecidos ambos auriculares Y os tengo que decir que en la práctica Las diferencias al menos bajo mi experiencia Son pocas pero sí que es cierto que existen A favor de los nuevos Galaxy Buds FE Os tengo que decir que en mi uso personal Los Buds 2 Pro me han rondado las 5 horas de uso Siempre con el ANC activo y un volumen medio alto Mientras que los FE he podido llegar hasta las 6 horas Que nos anuncia el fabricante Por lo que existe una diferencia de una hora Aproximadamente entre los dos Y creo que es lo suficientemente importante Como para deciros que si buscáis la mejor autonomía posible Os vais a tener que ir sí o sí a por los Buds FE Y aparte debéis tener en cuenta que con el estuche Ambos los podemos cargar una a 3 veces de manera completa Y si bien ambos se pueden cargar con USB tipo C Cuyo cable también por supuesto se incluye En la caja de los dos productos Solo los Buds 2 Pro tienen carga inalámbrica Así que si os gusta esta tecnología Mucho ojo ya que solo la vais a poder aprovechar Con el modelo más caro Y otro de los apartados en el que también vais a ver Que tenemos alguna diferencia que otra Va a ser en el de la conectividad Y bueno comenzando por los Buds FE Debéis saber que tenemos Bluetooth 5.2 Y el codec de audio llega hasta AAC En cualquier móvil Android Pero en los móviles de Samsung Podréis aprovechar el codec SSC Propietario de la marca Que nos dará un plus de calidad Lo cual es siempre de agradecer Y en el caso de los Buds 2 Pro Vais a ver que tenemos una tecnología Ligeramente más avanzada Aquí contamos con Bluetooth 5.3 Y el codec también llega hasta AAC Para la mayoría de teléfonos Pero si que es cierto que cuenta Con el codec SSC Hi-Fi Que es compatible con teléfonos de Samsung Galaxy Con One UI versión 4.0 o superior Y con el cual podremos alcanzar Una calidad de 24 bits Con archivos compatibles Lo cual lo pone a la par De lo mejor del mercado Aunque la lástima es que solo los dispositivos De Samsung son 100% compatibles con ello Aparte también deciros Que en ambos casos tenemos una aplicación Que podemos conectar Pero solo en Android En iOS no está disponible Con estos auriculares Pero deciros que podéis hacer el truco De conectarlos a un Android Configurarlos Y esa configuración también se queda guardada Para iOS Y desde esta aplicación Pues podéis hacer bastantes cosas Desde controlar la cancelación de ruido Ecualizar con modos predeterminados Personalizar los toques O configurar otras funciones Como el reconocimiento de voz Para activar el modo transparencia En el caso de los Buds 2 Pro Puebas de ajustes de auriculares Leer en alto las notificaciones Y por supuesto También los podemos actualizar Como veis Estamos delante de una aplicación Completísima Que me ha encantado Y podéis ver incluso La batería de los auriculares Y de la caja por separado Además de otras funciones Añadidas en los Buds 2 Pro Como avisos de atención Si detecta que llevamos la cabeza Mucho tiempo agachada Así que la verdad Es que la aplicación Es de 10 Si tenéis un teléfono Android Para los dos auriculares Y aparte También debéis saber Que si tenéis un teléfono De Samsung Os va a aparecer El clásico pop-up De conexión Así que también Está bastante guay Este aspecto Y es algo que comparten Los dos modelos Y también por supuesto Quiero comentar por último Cuál ha sido mi experiencia Con la conectividad En los dos casos Que la verdad Es que estoy muy muy contento Los dos se conectan Rapidísimo No fallan nunca No tienen cortes La conexión es muy estable Y además también Es muy fiable E incluso el rango De distancia de conexión Me ha funcionado genial He podido irme Bastante alejado De mi teléfono Y ni siquiera He notado Cortes puntuales Ni nada Y en cuanto a la latencia Aquí es donde os digo Que me parece Que está algo mejor En los Buds 2 Pro Ya que la he notado Un poquito mejor ajustada Sin ser Ni mucho menos mala En los Buds FE Para ver películas Vídeos O incluso jugar Vais a poder disfrutarlo Muchísimo Pero si que es cierto Que en juegos Sobre todo Bueno se nota Que los Buds 2 Pro Son un poco mejores Ya os digo Que la diferencia No sabéis mal Pero si que lo vais a poder Disfrutar con una experiencia Algo más completa Y por cierto También quiero recordaros En este punto Que por supuesto Tenéis un vídeo Por separado De cada uno De estos dos modelos Que os lo dejaré Por aquí A la derecha En una tarjeta Para que podáis ver Tanto pruebas reales De esa latencia Que os he comentado Como también De la calidad De los micrófonos Que es lo que os voy a comentar A continuación Y aquí lo que os puedo decir En cuanto a la calidad De los micrófonos De estos dos modelos Es que también estoy Muy contento En los dos casos Ya que la experiencia Tanto en interior Como en exterior Ha sido fantástica Y esto lo digo Básicamente Porque ambos cancelan Muy bien el ruido Y quizás Lo único negativo Que os puedo decir Es que la voz Se oye un poquito Enlatada Porque intentan cancelar Todo lo que ocurra A nuestro alrededor Pero bueno Yo os digo Que es por sacarle Alguna pega Ya que la calidad Es muy muy buena Y no os va a dar problemas Y después de todo Lo que os he ido comentando Pues bueno Ahora si Quiero cerrar el vídeo Hablando de los dos puntos Yo creo que más importantes El primero de ellos Es la cancelación De ruido activa La cual En principio Samsung No da datos De decibelios En ninguno de los dos Pero si que os puedo asegurar Que en el caso De los Buds 2 Pro Es un poquito más efectiva Aunque la de los FE También me ha gustado muchísimo Teniendo en cuenta Lo que pagamos por ellos De hecho Os digo Que la experiencia Me ha gustado muchísimo Ya que cancelan muy bien Y sin meter demasiada presión En el oído Sobre todo En transporte público Los he notado Especialmente destacables Y a pesar de que Los Buds FE No cancelen todo De manera perfecta Creo que están A muy buen nivel En lo que si que es cierto Que para mi gusto Los Pro 2 Destacan algo más Es en el modo transparencia El cual es muy natural Sin apenas lag Y con un funcionamiento magnífico Además de que mantiene El modo automático De reconocimiento de voz Y este modo Se utiliza básicamente Para cuando hablemos Reconoce que lo hacemos Y activa automáticamente El modo transparencia Y baja el volumen De la música Para que podamos hablar Y una vez acabamos Después de 10 segundos Vuelve a poner La cancelación Y la música Al nivel normal Y este modo Por desgracia Los FE no lo tienen Y además La calidad de las voces Cuando usamos La transparencia No es tan buena Como los Pro 2 Pero bueno Si que es cierto Que creo que es algo normal Dada la diferencia De precio Que hay entre ambos Y bien Ahora si Dicho todo esto Pues os quiero hablar Del tema De la calidad De sonido Y lo primero Es deciros Que los Buds 2 Pro Cuentan con un driver Dinámico De dos vías De un tamaño Que no se especifica Pero que en teoría Deberían dar Unos bajos Más rotundos Y controlados Y también Unas frecuencias medias Más nítidas Que los Buds FE Los cuales Para mi gusto También Lo hacen genial Por ejemplo Comenzando con las frecuencias bajas La verdad es que creo Que los Buds FE Lo hacen mejor En el modo estándar Y es algo que vamos a tener Que ecualizar En los Buds 2 Pro De hecho Ya los he tenido que utilizar Con el modo dinámico Del ecualizador Para poder reforzarlos Algo más Y gracias a ese modo He conseguido Que la experiencia Sea muy similar En los dos Cosa que habla muy bien De los nuevos Fe Y en cuanto a las frecuencias Medias Y frecuencias altas Aquí si que creo Que tenemos un salto Adelante importante En los Buds 2 Pro Sobre todo Porque se pueden exprimir Un poquito más Y revelan más detalles Gracias a ese driver Más avanzado Ojo Que el que lleva los FE Para nada me parece malo Y también da una calidad De sonido Realmente agradable Pero se nota Que están ecualizados Para dar frecuencias bajas Más rotundas Y no se preocupan tanto Del resto de frecuencias Algo que los Buds 2 Pro Cuidan bastante mejor Por lo tanto Yo resumiría Esta calidad de sonido En que los Buds 2 Pro Lo hacen mejor Y tienen mejores drivers Pero para sacarle Máximo partido Vamos a tener que tocar Un poco la configuración Los FE en este sentido Son más fáciles de utilizar Ya que como vienen Por defecto Están geniales Pero se nota Que la calidad De sonido que sacan Están un poco por debajo Y bueno Después de todo Lo que os he comentado Ahora sí que sí Toca cerrar con el vídeo Hablando obviamente De los precios De estos dos productos Y de las conclusiones De la comparativa Y quiero comenzar Hablando por el precio De los Buds FE Que oficialmente Cuestan 109 euros Pero yo me los compré Por 69 En el Black Friday Lo cual es una completa locura Que no sé si se repetirá Pero ya os digo Que de normal Tienen un precio Bastante competitivo Y en el caso De los Buds 2 Pro Pues originalmente Costaban 239 euros Una diferencia muy importante Pero ya sabéis Que suelen bajar De precio muy rápido Y de hecho Ya los he visto Por unos 140 euros En Amazon En ofertas puntuales Así que como siempre Os dejo todos los links En la descripción Por si os interesa Alguno de los dos O si queréis conocer Más información sobre ellos Y en cuanto a mis conclusiones Sobre la comparativa Pues aquí voy a ser Bastante claro Y os quiero responder A la pregunta De si son mejores Los Buds 2 Pro Que los Buds FE Y os digo que Para mi gusto Si que lo son Sobre todo en calidad De sonido Calidad del sistema ANC E incluso El diseño Me gusta algo más Así que se nota Que son unos auriculares Más avanzados Eso sí También os digo Que si vuestro presupuesto Es ajustado Y no podéis gastaros Más de 100 euros Para mi gusto Sin duda me iría A por los Buds FE Y no creo que merezca Tanto la pena Hacer el esfuerzo E irse a por los Buds 2 Pro Estos ya son unos auriculares Magníficos En casi todos los apartados Y no vais a echar en falta Nada Ya que son súper completos Por lo que vais a pagar Por ellos Y por lo demás Pues bueno Poco más os puedo comentar Sobre esta comparativa Ya habéis visto Que los dos auriculares Me parecen muy buenos En relación calidad precio Así que bueno Yo os digo Que os compréis El que os compréis Vais a estar contentos Con ellos Y como siempre Si os ha quedado Cualquier tipo de duda Ya sabéis que tenéis Por aquí debajo El cajón de comentarios Donde lo contesto Absolutamente a todo Así que nada Lo dicho Espero que este vídeo Os haya servido De muchísima ayuda Y nos vemos En una próxima Un saludo Chau Chau